Tu abuela paterna te da estas fortalezas, la importancia de la abuela paterna. La hayas conocido o no, tanto la ciencia como el conocimiento ancestral reconocen la enorme influencia que nuestras abuelas, sean del lado materno o del lado paterno, tienen en nuestras vidas y en nuestra personalidad. Ya te hablé de los dones que las abuelas maternas transmiten. Ahora es el turno de las abuelas paternas. Hola, deseo que estés muy bien. Recibí varios comentarios, sobre todo de mujeres, en donde me decían que se identificaban más con su abuela paterna. El video que subí de las abuelas maternas se refería más al lado místico, esotérico. Pero en cuanto a las abuelas del lado del padre, ¿sabías que las abuelas paternas transmiten un 25 a 26 por ciento de su ADN a sus nietas? Una nieta paterna termina obteniendo un cromosoma X que es casi exactamente igual al de su abuela. Esto le permite compartir un poco más de ADN con esa abuela. Y aquí sí hay algo que la ciencia ha descubierto, y es que la abuela paterna poco o nada transmite a sus nietos hombres. Es decir, las abuelas paternas solo transmiten sus cromosomas X a sus nietas, pero no a sus nietos. En términos generales, se pudo observar que los óvulos transmiten mayor carga genética y la información mitocondrial. A pesar de que algunas veces no es tanto el parecido físico con las abuelas, psicológicamente sí lo será, y a la larga las nietas adoptan ciertos comportamientos, temperamento, rasgos de personalidad. Pero más allá de los asuntos del ADN, la abuela paterna representa la fuerza interior, el empuje, el éxito profesional, algunas inclinaciones al respecto. Aquí te pido retroalimentarme para ver si conociste a tu abuela paterna, si te identificas, si tienes rasgos de personalidad parecidos, si has notado algún patrón que te relacione a tu abuela paterna. Como nada es casualidad en este sistema, en esta creación, y todo tiene su propósito, es muy importante agradecer a los abuelos en general, porque gracias a ellos están nuestros padres que nos dieron la vida. no importa si los tienes o no, como es mi caso, que soy hija de madre soltera y no tengo ni idea de cómo era ni cómo lucía esa abuela paterna, pero aún así llevo su ADN y con ese simple hecho hay que honrarla, agradecerle, porque esas abuelas paternas nos brindan habilidades mundanas que necesitaremos para enfrentar la vida. Quizás tu abuela paterna fue muy luchadora, muy valiente, y entonces tú instintivamente te creces ante los retos, le pones cara a la vida. O quizás era una mujer muy trabajadora, innovadora, creativa, y entonces tú fuiste de la familia quien heredó originalidad, ingenio, creatividad, quizás hasta rebeldía, para hacer las cosas a tu modo. La abuela paterna nos dota de esa fuerza interior que necesitamos para tener nuestro propio proceso aquí en la tierra, y es muy probable que hayas heredado su temperamento, sus cualidades humanas. Es maravilloso darnos cuenta cómo tenemos algo que no compartimos ni con nuestra madre, el padre o con hermanos, que tenemos un gusto o una inclinación totalmente diferente que puede provenir precisamente de estas bellas mujeres de las que descendemos. Es importante destacar que una abuela no está por encima de la otra. Tanto la abuela materna como la paterna son indispensables para pasar a otra generación todo lo que ellas son, además de sus hijos, que son una serie de valores, de rasgos, temperamento, intuición, capacidades psíquicas en el caso de la materna, y otras capacidades además del cromosoma X. Ambas han dejado en nosotros su huella energética. Tampoco hay que dejar de lado a los abuelos hombres. Nuestra madre y padre tienen su ADN, gracias al cual nosotros tenemos un cóctel que nos hace únicos e irrepetibles. Sé que no para todos es de color de rosa el asunto con los abuelos. He leído y he sabido en consulta privada de abuelos que fueron todo menos amables o amorosos, pero independientemente de la experiencia que se haya tenido con ellos, veámoslo así. Queramos o no, están dentro de nosotros, son parte de nosotros, forman parte de nuestra esencia. Llevamos esas huellas energéticas y las llevamos porque así tenía que ser. Es con lo que teníamos que nacer, de quien teníamos que descender para tener nuestra propia experiencia de vida. Hay muchas técnicas, prácticas para purificar, para sanar y perdonar cuando hay patrones familiares dolorosos, pues muchas veces son los nietos quienes vienen a este mundo a romper precisamente esos patrones, a romper karmas familiares, a realizar cosas que quizás sus abuelos solo pudieron soñar, etc. Si tienes abuelos aún y tu relación es buena, visítalos, procúralos, escúchalos, expresa tu amor por ellos. Si no están contigo, haz algo en su honor. Si no fueron buenos contigo o ni los conociste, lo mismo, haz algo bueno en su honor para transmutar ese hilo negativo, romper algún patrón de abandono. Cualquier acto de bondad será muy poderoso. Haz un ritual de agradecimiento y perdón en donde le escribas tu sentir y termines con sentimientos de amor y perdón. Eso es muy liberador. Además de que envías al éter una energía muy positiva que te compensa más tarde, y eso lo notarás. Y si ya eres abuela, pues muchas felicidades, porque mira nada más todo lo que tu ser ha transmitido a nuevas generaciones. Tú ya me dirás. Yo como siempre quedo atenta a tus comentarios. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.